Hola que tal amigos yo soy Mario Martínez y este es mi canal Mario Tutoriales y en el día de hoy les traigo la solución a la cual nuestra computadora HP enciende pero no da video ok, esta es la solución que a mi me funcionó, espero y a ti te funcione y me regales ese me gusta para que me apoyes y me dejes un comentario que tal te pareció el video y que otras soluciones has encontrado a este problema ok, me trajeron la computadora, yo la encendía, encendía pero no me daba video conectada a la fuente y con la batería puesta, la solución que encontré fue quitarle la batería a la computadora, ok, si la quitamos es una computadora que viene con Windows 8 licenciado como puedes ver allí está, después de eso la desconectamos de la fuente y nos vamos a ir al botón de encendido de nuestra computadora, ok y lo vamos a dejar presionado por 5 minutos sin levantar el dedo y después de eso soltamos y volvemos y conectamos nuestra computadora a la fuente recuerda que esto debe ser sin la batería y sin estar conectada, ok ahora si la conectamos a la fuente y la vamos a encender, en ese momento va a cargar perfectamente como puedes ver allí está cargando, la persona me la trajo porque la trabajaron, la desconectaron y la dejaron un tiempo sin trabajar y ya cuando la fueron a encender no les quiso dar video pero yo ya he solucionado el problema y allí está correctamente la computadora ya trabajando ok amigo, espero que te haya gustado el video, si así es, regálame un me gusta en el video para que me apoyes, comenta que tal te pareció el video, comenta que otras soluciones conoces y si deseas seguirme apoyando, suscríbete al canal soy Mario Martínez, estoy Mario Tutoriales y nos vemos en un próximo video hasta luego